Para los inquietos Marco Fidel, Oscar David y Luis David Venierau Demuéstrame si de verdad me quieres No bastes a mi grande cariño No intentes engañarme como un niño Que con una golosina lo entretiene Y así me tienes Tú piensas que con esos dulces besos Soy tuya y me tienes en tus manos Qué pena pero yo no soy regalo Que cualquiera más se puede comprarlo Eso es pecado Mi corazón tiene mucho valor Y se entrega por amor del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti No finjas al decir te quiero Mi corazón tiene mucho valor Y se entrega por amor del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti No finjas al decir te quiero Pero dime, dime Si me vas a querer Pero no creas Yo soy muñeca y papel Pero dime, dime Si me vas a querer Pero no creas Yo soy muñeca y papel No juegues con mi paciencia Que ya se está agotando Utiliza tu cabeza O te vas de mi lado No juegues con mi paciencia Que ya se está agotando Utiliza tu cabeza O te vas de mi lado Pero dime, dime Si me vas a querer Pero no creas Que soy muñeca y papel Pero dime, dime Si me vas a querer Pero no creas Que soy muñeca y papel Carolina y Dilan Los amores de Rafa Y en las nubes A la luz a Rieta Y David Urán Mis abuelas en alma Me esquivas cuando quiero estar contigo Tú piensas que yo no me he dado cuenta De nada servirá lo que aparentas Te queda poco tiempo A estar conmigo He decidido Después tú no le digas a la gente Que sufre y que estás arrepentido Decide qué vas a hacer con tu vida No juegues carta doble con tu suerte Esa es tu muerte Mi corazón tiene mucho dolor Y se entrega por amor Del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti No finjas al decir Te quiero Mi corazón tiene mucho dolor Y se entrega por amor Del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti Y ese amor que nunca he visto en ti No finjas al decir Te quiero Pero dime, dime Si me vas a querer Pero no creas Que soy muñeca y papel Pero dime, dime Si me vas a querer Pero no creas Que soy muñeca y papel ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!